El maestro de karate en busca de un estudiante ¿Quieres aprender karate chocolate? ¡No gracias! ¡Yo estudio taekwondo! El era un alumno de karate que no estaba listo para la escuela de karate ¡Mirad mi patada de grulla! ¡Come galletas! ¿Podrá Come galletas ser un estudiante de karate exitoso? ¡No saber! ¿Podré? Descúbranlo en Chocolate Kid ¡Galleta-san! ¡Poner atención! Yo enseñarte el antiguo arte del karate chocolate ¡Y así tú ganar! ¡El cinturón de galletas, blanco y negro! ¡Claro, claro! ¡Yo querer ese cinturón! ¿Qué tener que hacer? Para poder aprender karate chocolate, debes mover el cuerpo con arte ¡Ojos mirando! ¡Oídos oyendo! ¡Voz callada! ¡Cuerpo en calma! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo prestar atención, señor Mikuki! ¡Ahora enseñarme karate chocolate! El karate chocolate, practicarse así ¡Caja arriba! ¡Caja abajo! ¡Caja arriba! ¡Miren el cinturón de galletas, blanco y negro! ¡Yo querer tenerlo! ¡Come, Galleta-san! ¿Qué? ¡Tú mostrarme ahora tu karate chocolate! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Muy bien! ¡Yo poder hacerlo! ¡Caja! ¡Adentro! ¿Quién será él? El ser mi otro estudiante, Calamar-san Decirme, Calamar-san ¿Galleta-san ponerá atención con todo su cuerpo? ¡No, Sensei! ¡Ah! 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 ¿Qué hacer mal? ¿Por qué yo no entender karate chocolate? Porque no prestar atención con todo tu cuerpo ¡No olvidar! ¡Ojos mirando! ¡Oídos oyendo! ¡Voz callada! ¡Y cuerpo en calma! ¡De acuerdo! ¡Mostrarme karate chocolate! ¡Esto! ¡Ser karate chocolate! ¡Caja arriba! ¡Caja abajo! ¡Caja arriba! ¡Caja abajo! ¡Ah! ¡Yo no poder dejar de mirar el cinturón de galletas! ¡Ah! ¡Pero al menos poder escuchar con oídos mientras mirar el cinturón! ¡Galleta-san! ¡Ser tu turno! ¡Demostrarme tu karate chocolate! ¡Claro que sí! ¡Yo escuchar esta vez! ¡Muy bien! ¡Yo mostrar! ¡Caja! ¡Encima! ¡Caja! ¡Abajo! ¡Ca-wa-bonga! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Kalamar-san! ¡Galleta-san! ¡Prestar atención con todo su cuerpo! ¡No, Sensei! ¡Ah! 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 ¡Pero John! ¡Prestar atención! ¡Solo escuchar con tus oídos, Galleta-san! ¡Deber prestar atención con todo el cuerpo! ¡No olvidar! ¡Ojos mirando! Oídos oyendo! ¡Voz callada! ¡Y cuerpo en calma! Ojos, oídos, voz, cuerpo. Creo que ya entenderlo. Eso espero. Yo enseñar karate, chocolate, una vez más. Caja arriba, caja abajo. Caja arriba, caja abajo. Ojos, miran. Oídos, oyen. Voz, calla. Cuerpo, en calma. Bien, galleta-san. Ser tu turno de mostrarme tu karate, chocolate. Caja arriba. ¿Dónde debo ponerla? Esperar. Yo prestar atención con todo el cuerpo y yo recordar que ser así. Caja arriba, caja abajo. Caja arriba, caja abajo. Calamar-san, galleta-san. ¿Poner atención con todo su cuerpo? ¡Sí, sensei! Como ahora sí prestar atención, galleta-san ganar. El cinturón de galletas blanco y negro. ¡Me encanta! Ni ser un monstruo que come galletas, gustarlas que hacer crunch cuando tu mona me ve. Estudiar karate, escuchar mi cuerpo y hacer de todo por cinturón. Desde ahora, ya está el fin de los tiempos. O hasta que le den tu papel a otro en la secuela o el refrito. Tu ser conocido como Chocolate Kid. ¡Cagua-donga! Chocolate Kid. Pronto en un cine cerca de ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.